aquí les muestro la construcción de las futuras congas compactas este ya está terminado este va a ser la conga como estoy haciendo las piezas manualmente artesanalmente y los ángulos los ángulos los ángulos lo estoy haciendo a mano con una regla entonces no es un corte perfecto lo que hago es unir dos duelas así se llama creo 12 duelas las pongo a contraluz y le busco el el espacio entre ellos y voy cepillando voy cepillando hasta que quede totalmente cerrado aquí lo pongo aquí y lo prensó y luego voy voy pegando pieza por pieza porque no puedo hacerlo todo junto porque al al juntar una se se desjunta a la otra es un poco complicado así he hecho está y me ha quedado bien hay que tener un poco de paciencia sólo aquí una vez que ya quedan las dos piezas bien cerradas que no hay luz entre ellas pongo la cola y continuo pegando lo dejó par de horas y así va va quedando el círculo este va a ser no sé si ya lo dije la tumba la tumbadora perdón de la conga y este va a ser la tumbadora para que el círculo para que el círculo no se desforme conforme voy poniendo duelas y el círculo quede totalmente redondo me guío con esta plantilla que he hecho y así voy poniendo piezas y voy haciéndolo de acuerdo al círculo así no hay no hay peligro de que se vaya a torcer están las duelas lo estoy haciendo con madera de haya cuando termine los dos círculos la conga y la tumbadora ya haría otro vídeo mostrando mostrando cómo voy a hacer los cerrajes tengo un amigo herrero que me va me va a proporcionar el material y bueno hasta la vista